Buenos días hermanos y hermanas, hoy miércoles 12 de septiembre. San Lucas nos habla de las bienaventuranzas y las malaventuranzas. Bienaventuranzas digo porque les dice felices ustedes los pobres, felices ustedes los que lloran, felices ustedes que trabajan buscando la paz. Jesús nos invita a ser felices, pero también dice a algunos pues que no van a ser felices. ¿Qué le dice a ellos? Pues hay de ustedes va a decir, no va a ser felices, hay de ustedes que no se hacen caso a Dios, viven egoístamente. Ustedes, hay de ustedes que se aprovechan de los demás, hay de ustedes que no hacen justicia, que no practican justicia. Creo que esto nos debe hacer pensar hermanos, ¿qué está pensando en tu vida? ¿Usted quiere ser feliz en tu vida? ¿O también que te diga el Señor, hay de ti, hay de ustedes? Creo que debemos escoger ser felices, ¿verdad? Busca ser feliz en este día hermano. Y para eso, hablando con Dios y practicando, viviendo lo que Dios te invita a hacer vivirlo diariamente. Si usted va a ir contra las enseñanzas de Dios, entonces va a decirte de ti, hay pobre de ti, hay de ustedes que no han cumplido lo que yo les he enseñado, hay de ustedes que no han amado, hay de ustedes que han vivido mal. Mi querido hermano, yo quiero invitarte a reflexionar en este día. Que el Señor te bendiga. En el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Amén.